Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia, soy el profesor Esteban Mati-Buenavides, profesor del área de matemática, el día de hoy con el curso de álgebra, el tema números complejos dirigido para el tercer año de secundaria, le damos la bienvenida a ese tercer trimestre y con la esperanza de que la gran mayoría de ustedes se hayan adaptado y aparte de eso que tengan un mejor desempeño para ser mejor cada día. ¿Sí? Comencemos nuestra clase, vamos. Muy bien, acá justamente tenemos nuestra parte teórica, nuestra parte teórica la cual vamos a ir desglosando de acuerdo a nuestras necesidades en los problemas, ¿sí? Esto le va a servir para que ustedes puedan observar y lo puedan tener en cuenta para el momento de que desarrollen los ejercicios. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver. Como les dijeron, esta parte de las fórmulas lo vamos a ver de acuerdo a como vayamos resolviendo los ejercicios, lo van a tener ustedes pendiente para que puedan trabajarlo correctamente. Muy bien, tenemos raíz cuadrada de menos tres por raíz cuadrada de menos tres y acá tendríamos más raíz cuadrada de menos siete por raíz cuadrada de menos siete menos raíz cuadrada de menos cuatrocientos por raíz cuadrada de menos uno. ¿Sí? Al ser, al operar eso, obtenemos lo siguiente. A ver, menos, bueno, operamos, usando la propia raíz, tendríamos raíz cuadrada de menos tres por menos tres, sería menos tres por menos tres, sería nueve. Raíz cuadrada de nueve, en este caso también juntamos una sola raíz y tendríamos menos siete por menos siete y eso me daría cuarenta y nueve. Raíz cuadrada de cuarenta y nueve, juntamos las raíces y tendríamos menos cuatrocientos por menos uno y sería raíz cuadrada de cuatrocientos. ¿Listo? Entonces, al operar esas raíces, ¿qué vamos a obtener? Ojo, lo que hemos hecho es multiplicar, hemos multiplicado cada uno de ellos y hemos obtenido justamente esos resultados. Finalmente, al exceder la raíz que tenemos, raíz cuadrada de nueve es tres, raíz cuadrada de cuarenta y nueve es siete y raíz cuadrada de cuatrocientos es veinte. Operamos, tres más diez, más siete, diez, perdón, menos veinte, menos diez y ese sería nuestro resultado. Pasamos a nuestro siguiente ejercicio y justamente vamos a usar una parte de la propia, pero para ello tenemos que usar de romper la felicidad que justamente tiene esos valores. Listo. Listo. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que ver, el cuarenta es un múltiplo de cuatro, exactamente. Perfecto. Muy bien, ahora el 75 Si yo lo divido entre 4 y 75, entre 4 me va a sobrar 3 Si yo divido 75 entre 4 me va a sobrar 3 Entonces se puede decir que es un múltiplo de 4 más 3 El 1222, al dividir entre 4 me va a sobrar 2 Usted lo que tiene que hacer es cada uno de los exponentes Dividirlo entre 4 y acá me sobra 2 Acá lo divido ese exponente y me va a quedar como residuo 1 Entonces, ¿yo qué hago? Solamente voy a analizar los residuos Si en caso no hubiera residuo, tendría que ver el 4 Y justamente acá son los valores Y a la 1, y a la 2, y a la 3, y a la 4 Y a la 1 será cuando me sobra 1, como acá Y a la 2 será cuando me sobra 2 Y a la 3 será cuando me sobra 3 Y a la 4 será cuando tengo 4 como exponente y no me sobra nada O sea, solamente es múltiplo de 4 secas Muy bien, vamos a ver Entonces en este caso I elevado a múltiplo de 4, ¿qué es esto? I elevado a múltiplo de 4 me daría 1 Claro, acá está I múltiplo de 4 me daría 1 como resultado I elevado a múltiplo de 3 Pero, ¿y ese múltiplo de 4? No Solamente vamos a considerar el residuo I a la 3, ¿cuánto es? Menos I ¿Sí? Es así como se hace Acá solamente hemos verificado múltiplo de cuánto es Y nos hemos quedado con los residuos En este caso, como no tiene residuos Se escribe el... Se coloca el múltiplo de 4 tal como lo vemos I al múltiplo de 4 es 1 Menos 3 por I elevado a múltiplo de 3 Sería menos I Más 4 por I elevado al cuadrado Sería menos 1 Menos 3 por I a la 1 que es I ¿Listo? Vamos a operar ¿Listo? Operamos 5 por 1 es 5 Menos por menos más 3 por I Más por menos menos 4 por 1 es 4 Y finalmente menos 3 por I 3 I menos 3 I se van Y finalmente me daría 5 menos 4 Me daría como resultado 1 Muy bien Acá tenemos que aplicar otra vez lo mismo Y acá tenemos que aplicar justamente lo que hemos visto hace un momento Usamos el rumbo de la felicidad Obtenemos lo siguiente Al dividir Ojo, el truco es dividir todo entre 4 ¿Si? Listo 2 entre 4 No me sobra nada de residuo Por eso que coloco múltiplo de 4 14 entre 4 me sobra 2 Por eso que coloco múltiplo de 4 más 2 20 entre 4 me sobra nada Por eso que escribo múltiplo de 4 solito Y 34 es múltiplo de 4 más 2 ¿No? Es múltiplo de 4 Listo Entonces Vamos a obtener lo siguiente Múltiplo de 4 es 1 Más 2 por Claro, múltiplo de 4 aquí está ¿Cuánto me sale? 1 Muy bien Luego Y múltiplo de 4 más 2 Múltiplo de 4 más 2 Y ese 2 ¿Cuánto sería ese resultado? Y a la 2 sería menos 1 ¿Se dieron cuenta? Cuando hay residuo El múltiplo de 4 como que no existe Solamente me quedo con el residuo que es 2 Y a la 2 me da menos 1 Perfecto Entre Múltiplo de 4 es 1 Menos 3 por Y elevado A la 2 ¿Por qué? Porque el residuo es 2 ¿Cuánto es Y a la 2? Me da menos 1 Luego Sería cuestión de operar Acá tendríamos 2 Más por menos menos 2 por 1 es 2 1 menos 2 Y abajo tendríamos menos por menos más 1 por 3 ¿Me daría cuánto? 3 1 más 3 ¿Listo? Tendríamos Menos 1 Sobre 4 como resultado ¿Listo? Ya tenemos nuestro resultado en ese ejercicio Este de aquí está sencillo Lo que tenemos que hacer es operar de arriba hacia abajo ¿Sí? Vamos a ver Operamos 2 al cuadrado es 4 Muy bien 2 a la cuarta ¿Cuánto es? 16 Ya Y claramente 2 a la 16 Sería un múltiplo de 4 ¿No? Sería claramente Un múltiplo de 4 ¿Por qué? Al ser par Todo esto de aquí El 2 elevado a la 16 Es un múltiplo de 4 Si ustedes Van a la calculadora O lo pueden operar manualmente Se van a dar cuenta Que es múltiplo de 4 ¿Y el triunfo que se hace? Para cuando es múltiplo de 4 ¿Qué haces? A todo el número grande Solamente vas a tomar Las dos últimas cifras Si lo divides entre 4 Y sale exacto Quiere decir que es múltiplo de 4 Ya está Y es múltiplo de 4 Y como es múltiplo de 4 Su resultado sale 1 ¿Ya ven? Ya está Mi resultado me da 1 Vamos al quinto ejercicio Me dan una suma de todos ellos Ya Por propiedad Escogemos A ver Me dice a mí Que si yo sumo A partir de i I cuadrado I a la cuarta Sumo todos ellos Hasta un múltiplo de 4 Todo eso se anula Todo eso se anula ¿Si? Todo eso se anula Entonces yo ¿Qué hago? Como acá es 2011 Voy a buscar La última potencia Que tenga múltiplo de 4 Y la última potencia Que tiene múltiplo de 4 Es i elevado a la 2008 Entonces voy a escribir i más i cuadrado Más i cubo Así, así, así Hasta i a la 2008 Luego voy a escribir Las otras potencias Que me quedan I a la 2009 I a la 2010 I a la 2011 Por propiedad Que si yo sumo Todas las potencias De i, i cuadrado I cubo Hasta un múltiplo De 4 Entonces Todo eso se hace Cero ¿Si? Todo eso se hace Cero ¿Listo? Entonces sería cero Y acá 2009 2009 Es un múltiplo De 4 más 1 ¿Si? Si ustedes lo pueden dividir 2009 Te da múltiplo De 4 más 1 Y i a la 1 ¿Cuánto es? i a la 1 Es i Muy bien Este 2010 2010 Es múltiplo De 4 más 2 Entonces como es Múltiplo de 4 más 2 Sería i al cuadrado I al cuadrado Sería menos 1 Luego El 2011 Lo mismo Es un múltiplo De 4 más 3 ¿Si? Eso que quiere decir Que acá te sobra 1 como residuo Si yo lo divido Entre 4 Me sobra 2 Si yo lo divido Entre 4 Me sobra 3 I elevado a 3 Si lo pueden ver De lo que hemos visto En los problemas anteriores Me daría Menos i Listo Operando que me daría 1 Menos i Menos i Se van Y me daría 0 Menos 1 Menos 1 Listo Vamos a verificar Justamente Esta tablita de acá La hemos olvidado ¿Por qué? Por motivos Ya conocidos Muy bien Y eso es igual Que el otro Muy bien Acá tengo I a la 59 Pero es división Es lo mismo Te va a salir Exactamente Lo mismo Si este es Múltiplo de 4 Si este es Múltiplo de Si la potencia Es múltiplo de 4 Todo se anula O sea Tengo 1 sobre i 1 sobre i cuadrado 1 sobre i cubo Y todo eso lo sumo Hasta un múltiplo de 4 Todos ellos se anulan Es la propiedad Que está en su parte teórica Todos ellos Se anulan ¿Yo qué hago? Como es i a la 59 Voy a buscar El 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 múltiplo de 4 Más próximo Que sería i a la 56 Y todos ellos Desde i Sobre 1 Hasta i Hasta sobre Perdón Hasta 1 Sobre i a la 56 Todos ellos se hacen 0 ¿Qué se hacen? 0 ¿Listo? Entonces ¿Qué hacemos? Tenemos i 1 sobre i a la 57 1 sobre i a la 58 1 sobre i a la 59 Todo ello se anula ¿No? i a la 57 Es múltiplo de 4 Sobrando 1 Me daría i a la 1 Que es i Luego El 58 Es múltiplo de 4 Más 2 Su residuo es 2 Como su residuo es 2 Me daría Menos 1 Al dividir entre 4 59 Me sobra 3 Como residuo Entonces sería i a la 3 Sería menos i Tendríamos 1 sobre i Más 1 sobre menos i Se anula Y me daría 1 entre menos 1 Y ese resultado Me daría Finalmente Menos 1 Muy bien Vamos a ver Nuestro último ejercicio Y acá tenemos Que usar propiedades Muy bien Por las propiedades Que están En la parte teórica Tenemos que 1 más i al cuadrado Es 2i Y 1 menos i al cuadrado Es menos 2i Aparte de eso 1 más i sobre 1 menos i Es i Nada más ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar eso Entonces 1 más i al cuadrado Será 2i Ajá Vamos Y estamos reemplazando Los 2i 1 menos i al cuadrado Es menos 2i Menos Esto vale i Acá está A la cuarta 2i menos 2i Se anula Y me daría Menos i a la cuarta ¿Cuánto es i a la cuarta? i a la cuarta Es 1 ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo que voy a ver Es anteriormente i a la cuarta ¿Cuánto es? 1 Con el menos Sería menos 1 Y ese sería Nuestro resultado Entonces El truco En ese tipo de casos Es todo Dividir Entre 4 Si todo lo dividimos Entre 4 Todo va a salir Muy bien ¿Sí? Si todo lo dividimos Entre 4 Todo va a salir muy bien Listo muchachos Entonces Acá tienen ustedes La parte de tareas Tienen que resolver Al menos 7 ejercicios De lo que están acá ¿Sí? Ustedes pueden escoger Si se les hace más fácil La última O la penúltima O la 7 O la 8 Ustedes vean Y ustedes me tienen Que entregar Siete ejercicios ¿Sí? Tienen exactamente Una semana Para hacerlo Una semana Para poder resolver esto Y si lo entregan Bueno van a tener buena nota Si no lo entrega Su nota va a ser Menor ¿Sí? Muy bien muchachos Comencemos bien Este tercer trimestre Esa parte no es difícil Toda la parte teórica Acá está Para que ustedes puedan verlo También se les va a mandar El pdf Como lo hemos estado haciendo Como últimamente Se ha estado entregando Nos vemos Hasta la próxima Gracias muchachos Cuídense Chao Ah Me acabo de acordar de algo Y por favor La presentación Tiene que ser bien hecha Ordenada Que se entienda No poner cualquier respuesta Ni garabato Y ojo No es marcar Es resolver Me están dando cuenta Que algunos solamente marcan Y eso no es el objetivo El objetivo es que ustedes Resuelvan Si yo veo que marcan Y no me traen justificación Lamentablemente Va a ser considerado Con noticia aprobatoria Yo creo que lo último Que quieran ustedes es eso ¿No? No creo que ustedes quieran Sacar noticia aprobatoria En sus ejercicios O en sus tareas Muy bien muchachos Ahora si nos vemos Cuídense Chao Sigan las indicaciones